Damos inicio a este encuentro, les agradezco a todos de parte de la CAOeste de Transparencia Electoral por aceptar nuestra invitación, por compartir esta tarde con nosotros y a las personas que se conectaron, también les agradecemos. Hola Leandro, bienvenido. Hola Nicole, ¿cómo te va? Acá estamos. ¿Cómo están? Bueno, para los que no nos conocen, CAOeste es una entidad regional que reúne autoridades electorales subnacionales y que nuestro principal foco son los procesos electorales subnacionales en América Latina. Entre nuestras distintas iniciativas y proyectos, tenemos una revista digital de publicación bimensual, un podcast mensual con entrevista a expertos en la materia, y encuentros virtuales como el de hoy. Así que los invitamos a todos a seguirnos en redes sociales, arroba.coeste y en bajo ONG, y seguir nuestro trabajo. Antes de comenzar con las exposiciones, lo invito a Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, la ONG que impulsó la CAOeste, a decir unas breves palabras. Hola Nicole, bueno, no, muy breve. Simplemente agradecerles a todas y todos los panelistas que van a hablar hoy sobre unas elecciones que son realmente muy importantes. Bolivia viene atravesando un proceso electoral súper intenso desde hace ya muchos años, y esta elección no se puede disociar de todo ese proceso nacional que tuvo que ver con consultas populares, donde no se respetaron los resultados, elecciones generales, denuncias de fraude, procesos electorales nacionales que se realizaron en el marco de una pandemia, con un gobierno interino, bueno, toda una situación realmente material de estudio, y algún día todo eso debería condensarse en un libro, ¿no? ¿Por qué no en un libro como los que venimos haciendo en Transparencia Electoral? Así se vota en Bolivia, ¿no? Me parece que hay material de sobra para condensar, particularmente a nosotros como organización nos tocó acompañar todo ese proceso, sobre todo acompañar a la sociedad civil, han hecho un gran trabajo desde la ruta para la democracia, desde el Observatorio Ciudadanos de Democracia, por lo tanto ahora en el panel hay gente realmente muy amiga, muy valiosa, que ha hecho mucho por el fortalecimiento democrático de Bolivia, y que lo sigue haciendo, ¿no? Como es el caso de José María, de Violeta, dos grandes profesionales con una muy importante trayectoria que están haciendo realmente un trabajo que vale la pena seguir. También está el trabajo de Eric, que ha sido colaborador de Demolat, que tiene participación y tuvo en un partido político, que también es un académico, una persona que escribe sobre las características de los procesos electorales, por lo tanto va a ser un placer escuchar a todos ellos, y también a Julio, ¿no? Que no tengo el gusto de conocerlo como sí conozco a los demás, pero que tengo también mucha expectativa en escucharlo. Por lo tanto, nada, solo eso, quería agradecerles, estamos aquí muy atentos para saber qué características va a tener este proceso electoral que se realizará en breve, y que tiene que ver ni más ni menos con el control del territorio, ¿no? Las elecciones subnacionales, que no son elecciones de menor cuantía, por el contrario, son elecciones muy, pero muy importantes, y más todavía cuando se realizan después de un proceso electoral nacional, sirve también como termómetro. Por lo tanto, bueno, muchas gracias por acompañarnos, y a disposición como siempre, y me quedo aquí escuchando sus intervenciones. Muchas gracias, Leandro. Como bien mencionó, tenemos un panel de lujo conformado por Eric Cicero Landívar, Victoria Violeta, perdón, Van der Belk, y Julio Azcarruns, y también tenemos el gusto de contar con José María Paz, que va a dar unas palabras de apertura antes de comenzar con las exposiciones. José María Paz es integrante del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral, y le invitamos a comenzar su breve intervención. Adelante, José María. Muchísimas gracias, Nicole. Un gusto conocerte virtualmente. Agradecer a CAOeste, agradecer a Leandro por la invitación y por preocuparse de tratar este tema tan importante, que es el de las elecciones subnacionales en Bolivia. Como dice Leandro, claro, las elecciones se habla de subnacionales, pero eso no les resta la gran importancia que tienen aquí y en cualquier parte de la región y del mundo. Son elecciones muy importantes, elecciones que de hecho, por lo general, son más complejas que las elecciones nacionales, generales, porque implican un número mucho más grande de procesos electorales internos dentro de cada región de un país. Por supuesto, hay diferencias en cada país de acuerdo a la Constitución, a sus leyes electorales, etcétera, pero siempre son procesos relativamente complejos, más volátiles que usualmente los procesos nacionales. Las lealtades, los imaginarios dentro de las elecciones subnacionales son distintos a una elección nacional. Los problemas internos, los problemas locales son diferentes. Las lealtades hacia los líderes políticos de la región también son diferentes. Y además, con la crisis que viven los partidos políticos, esto también hace que se afecte de gran manera este tipo de elecciones, que, como decía, además de que ya de por sí son complejas, ahora se realiza en un contexto de pandemia, lo que les da una adición de complejidad más. Y, como seguramente les contarán Violeta y Julio, rápidamente, en el caso boliviano, debido a este intento de las autonomías, de tratar de crear más autodeterminación, crea un complejo también legal de sistemas electorales que son bastante particulares en Bolivia y le dan una complejidad todavía mayor a este tipo de procesos en el país. Pero, bueno, son ellos los que van a contar un poco esta historia. Yo nada más llego hasta aquí simplemente para nuevamente agradecerles por la invitación y comencemos, por favor, con las exposiciones. Muchas gracias, José María, desde Caboeste, te agradecemos por tu participación, es realmente un gusto poder contar con tu apoyo. Ahora sí, comenzamos el panel, voy a presentar a los expositores. En primer lugar será el turno de Eric Cicero Landívar, que es licenciado en Derecho y licenciado de Ciencias Políticas, Administración Pública, Convención en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, y es diplomado en Comunicación Política y Magisterio en Derecho Constitucional y Autonomías, y actualmente desempeña como delegado de Demócratas Bolivia ante el Tribunal Supremo Electoral de este país. Luego será el turno de Violeta Van der Belk, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene un diplomado en Gestión Pública Autonómica, y actualmente es coordinadora de actividades de la Ruta de la Democracia, ha sido coordinadora de la Misión de Observación, Observación Ciudadana de la Democracia, durante el Proceso Electoral 2020, y es representante de la Ruta en la Misión de Observación Electoral en las elecciones del próximo domingo. Y para cerrar el panel será el turno de Julio Azcarruns Medinancel, que es politólogo por la Universidad Mayor de San Andrés, y ha ingresado al Máster en Estudios Electorales de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina. Tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Análisis de Procesos Electorales y en Derecho Electoral, y ha desarrollado cursos complementarios en métodos de investigación en Ciencias Sociales. Su principal línea de investigación son procesos electorales, partidos políticos, democracia y política subnacional. Le damos el uso de la palabra a Eric, adelante. Antes de comenzar, perdón, les recuerdo a los participantes que pueden ir enviando sus preguntas al chat, y al finalizar las exposiciones, se las presentaremos a los expositores para resolverlas. Ahora sí, Eric, adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos con quienes compartimos este panel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Bueno, yo voy a buscarme básicamente a desarrollar exposición en tres temáticas específicas. Una manera de introducción, señalar qué es lo que vamos a elegir este domingo acá en Bolivia. Segundo, un poco comentar el rol y el desempeño que ha tenido el órgano electoral. Como ya se hizo mención, en Bolivia venimos a atravesar una situación compleja, como fue un fraude electoral, una elección anulada. Y bueno, como en todos los países, hoy también estamos atravesando el tema de la pandemia. Y finalmente, para concluir a manera de comentario sobre la situación actual que tenemos hoy en día, en estos últimos días antes del proceso electoral, se están llevando a cabo inhabilitaciones de algunos candidatos, que bueno, eso siempre genera polémica aquí en nuestro país y ya se tiene una experiencia en una anterior elección sobre este tema y me gustaría cerrar con eso. Antes que nada, bueno, como alguien decía también, acá en nuestro país, las elecciones, como muchos otros temas, se complejizan un poco también por la vertiente autonomista, que es muy fuerte, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, donde vivo, y en el departamento del Beni, que es mi departamento natal. Y por ejemplo, incluso se generó un debate, una corriente sobre la misma denominación de estas elecciones. Porque el término subnacional, si bien es un término que puede ser semánticamente correcto, pero que hay personas que prefieren denominar a estas elecciones como elecciones autonómicas, porque se están eligiendo obviamente a las autoridades de los diferentes gobiernos autónomos. Pero al final, el nombre formal, digamos, como esta elección, como la ha denominado el órgano electoral, es elección de autoridades departamentales, regionales y municipales. Y en ese sentido, básicamente, lo que se van a elegir a nivel departamental son nueve gobernadores, un gobernador por cada departamento. Obviamente, algo que me gustaría destacar aquí es que esta es la tercera vez que se van a elegir estas autoridades. Es decir, hasta justamente por esta corriente autonomista que se dio en el país, recién en la constitución del 2009, después de un ciclo de conflictos, en fin, de crisis social y política que se dio en el país, al final se llevó a cabo la aprobación de una nueva constitución en el año 2009 y en esta se incorporó la figura de los gobiernos departamentales y en esta también ya la figura de los gobernadores. Entonces, la primera elección se llevó a cabo en el año 2010, la segunda en el 2015 y hoy estamos ya frente a la tercera elección de gobernadores en nuestro país. Por primera vez, se va a elegir vicegobernadores en tres departamentos. En el departamento de Pando, Santa Cruz y Tarija. ¿Por qué solamente en estos departamentos? Porque solo en este departamento se han aprobado los estatutos autonómicos departamentales y en estos estatutos, que es la norma que rige la autonomía en cada departamento, se ha incorporado la figura de vicegobernadores, situación que no acontece, obviamente, en los otros departamentos porque no han logrado aprobar ni poner en vigencia sus estatutos autonómicos. También en cada departamento existe una asamblea departamental, se va a llevar a cabo la elección de asambleístas en cada departamento y la particularidad de estas asambleas también es importante porque no solamente están integradas por personas o autoridades que son elegidas mediante el sufragio o voto directo, que es lo que se va a elegir el domingo, sino que también existen asambleístas representantes de pueblos indígenas. Estos representantes de los pueblos indígenas se eligen por sus normas y procedimientos propios. A excepción de un departamento, no existe representación indígena porque en ese departamento no hay una minoría o un pueblo indígena minoritario como el caso de los otros departamentos. En el caso del departamento del Beni, que como adelantaba, es mi departamento natal, existe una particularidad porque en ese departamento se van a elegir también subgobernadores y corregidores. Pero aquí ya empieza una primera polémica y como decía Leandro, tal vez ahí para esos casos de estudio que vamos a tener aquí en Bolivia, que bajo la denominación, no sé si como proponía, así se vota en Bolivia, porque ese tipo de elección de autoridades fue declarada inconstitucional en el departamento de Tarija. Cuando en el departamento de Tarija se llevó a cabo la adecuación y revisión de su estatuto autonómico, se señaló de que la elección de otras autoridades diferente al gobernador, vicegobernador, asambleístas departamentales es contraria a la constitución política del Estado. Pero el departamento del Beni, como no ha llevado a cabo la adecuación de su estatuto, no lo ha puesto el vigente de su estatuto, básicamente, y estas autoridades fueron elegidas mediante su fraje en el 2015 y en el 2010 también. Entonces, pese a la sentencia constitucional, a la jurisprudencia constitucional, el órgano electoral decidió incorporar también la elección de estas autoridades. Y si bien uno puede tal vez darle algún resquicio o fundamento jurídico a la decisión del tribunal electoral, pero es completamente paradójico que para un departamento se declare inconstitucional este tipo de elección y sin embargo en otro departamento se esté llevando a cabo en estas elecciones el 7 de marzo. en el tema municipal se eligen alcaldes y concejales, eso básicamente es similar a otros países, ahí no hay mayores complejidades, simplemente en algunos municipios también ya se ha incorporado esta figura a través de sus cartas orgánicas que es el equivalente al estatuto autonómico, las cartas orgánicas es a nivel municipal y en algunos municipios se ha incorporado también la posibilidad de que hayan concejales, representantes de los pueblos indígenas y también además de los gobiernos municipales existen también autonomía indígena en algunos en algunos municipios buenos que pasaron de ser municipios justamente autonomía indígena y en esto en estas autonomías indígenas que son gobiernos locales igualmente se eligen también por sus normas y procedimientos propios. Además otra particularidad de nuestro país es el tema de la autonomía regional que son un híbrido no son una autonomía per se porque por ejemplo no tienen la facultad legislativa es como un nivel intermedio entre lo que son los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales fue más que todo por estas connotaciones y exigencias políticas reivindicaciones políticas solamente existe una en todo el país pero en esta autonomía regional igual se va a elegir ejecutivos regionales ejecutivos seccionales y también una asamblea regional. para pasar al segundo punto de mi exposición referente ya a lo que es el desarrollo y la administración del proceso electoral aquí lamentablemente y vuelvo a lo que ya un poco adelantaba en la introducción a mi exposición venimos de un escenario complejo estamos en un escenario complejo venimos de una elección que fue anulada que fue declarada un fraude electoral a través de la de la OEA hubo una renovación de autoridades electorales a nivel nacional departamental sin embargo poco o nada ha cambiado en realidad en la administración del proceso electoral es decir lo único que podemos decir a ciencia cierta que ha cambiado son los nombres de las personas que administran los procesos electorales pero no ha habido ninguna innovación después de vivir el fraude electoral para dar mayores garantías de transparencia y seguridad en el tema electoral si bien también está el escenario de la pandemia que obviamente como en todo el mundo la pandemia es la prioridad hoy en día es lo prioritario y esto básicamente ha relegado a un segundo nivel otro tipo de urgencias que pueden haber obviamente el tribunal electoral en la primera elección nacional por ejemplo el gran reto que tuvo fue llevar elecciones en medio de la pandemia como sucedió en muchos otros países también a nivel mundial y a nivel de la región se establecieron medidas de bioseguridad actualmente igual se establecen algunas medidas de bioseguridad para llevar a cabo esta elección pero no sé si ese fue el motivo para relegar lo demás que para mí también era un gran reto que tenía el órgano electoral que era dar estas muestras de transparencia estas muestras de garantía de seguridad a la población de que realmente se están haciendo las cosas diferentes en la administración de los procesos electorales para poder para que la ciudadanía pueda volver a confiar en la democracia boliviana pueda volver a confiar en sus elecciones y pueda también confiar en el órgano electoral se han tomado algunas medidas por ejemplo una de las pocas innovaciones en materia tecnológica que se hizo en Bolivia fue justamente la incorporación del TREP que es la transmisión de resultados electorales preliminares que si mal no recuerdo el primer ejercicio fue en las elecciones judiciales en 2017 posteriormente se utilizó en las elecciones primarias que es un tema también bien particular y ya en las elecciones nacionales en 2019 fue a raíz del TREP que se descubrió de alguna manera el tema de fraude electoral porque en la interrupción del TREP fue de que ya saltó la alarma la señal de que algo irregular estaba pasando el 2020 el TREP se reemplazó por otro sistema que se denomina DIREPRE pero también a días antes de la elección el tribunal electoral el nuevo tribunal electoral porque hay que resaltar eso que es un nuevo órgano electoral por sus integrantes justamente decide ya no usar este sistema otra vez generó susceptibilidades otra vez generó debate en fin una decisión que algunos trataron de justificarla técnicamente parecía una justificación más política que técnica pero ya generó nuevamente susceptibilidades y este sistema nuevamente no se va a utilizar para estas elecciones autonómicas o subnacionales como quieran denominarla entonces siguen habiendo esas señales de falta de transparencia de falta de garantías de seguridad de las elecciones hay muchas muchas observaciones que se vienen plasmando por diferentes personas instituciones a nivel técnico y no se han hecho prácticamente grandes cambios o grandes esfuerzos por resolver estas medidas el padrón biométrico por ejemplo es uno de los puntos que más observaciones ha recibido por parte de la ciudadanía y si bien este padrón biométrico fue auditado por un equipo especial de la OEA donde en su resultado dio algunas garantías de fiabilidad sobre el padrón pero al mismo tiempo dio una serie de recomendaciones para mejorar y transparentar el tema del padrón biométrico y hasta la fecha no sabemos si esta se ha cumplido y algunas tenemos certezas que no se han cumplido por ejemplo una de las recomendaciones que daba la OEA en este informe era de que se actualicen los datos biométricos de los votantes porque muchos estamos con los datos biométricos desde la primera vez que nos inscribimos es decir hace muchos años atrás y esa actualización por ejemplo no se ha realizado también otra recomendación por ejemplo que daba la OEA era de que se haga una modificación en la normativa para que los partidos políticos tengan mayor participación en todas las etapas de construcción del padrón electoral y eso no ha sucedido en las elecciones del 2020 se abrió una suerte de laboratorio en la cual se quería mostrar esta apertura para ir a comprobar el padrón pero al final el acceso también que se da a la información que se da es bastante restrictiva entonces yo creo que por ejemplo en ese tema el órgano electoral para mostrar mayor transparencia tiene que brindar mucho más información algo por ejemplo que en lo particular en cada elección vengo solicitando es que a las organizaciones políticas si bien no se les puede traer el padrón electoral por toda la la información sensible respecto a la identidad de cada persona a la privacidad pero por ejemplo algo que me parece incoherente incongruente es que el listado de las personas inhabilitadas se publican abiertamente con nombre completo cada identidad todos sus datos se publican de las personas inhabilitadas para que esto obviamente puedan ir a hacer su reclamo puedan impunar porque han sido inhabilitados correctamente etcétera pero por ejemplo la lista de los habilitados no se encuentra en ningún lugar nadie conoce la lista de los habilitados que hay en este país para votar existe obviamente una fórmula un link un espacio que habilita el órgano electoral para que cada ciudadano de manera individual pueda ingresar ahí para ver si está habilitado o inhabilitado que es más para ver la situación personal de cada individuo pero no existe ninguna fuente información en la que alguien puede decir estas son todas las personas que votan en el país reitero no se trata de entregar el padrón biométrico de manera abierta entiendo que hay restricciones y medidas también de seguridad que se deben de guardar pero por ejemplo esa información solamente la conocen unas pocas personas y eso obviamente no da muchas garantías tampoco de transparencia el tema de otras normas reglamentarias y el tema de la normativa electoral hay muy poca participación de las organizaciones políticas básicamente ahí el órgano electoral ellos tienen obviamente la competencia para emitir los reglamentos en materia electoral pero hay un tratamiento muy desprolijo y que no es solamente de las actuales autoridades sino que este es un problema que se viene arrastrando básicamente desde que existe el órgano electoral o desde que mi persona por lo menos ha tenido participación en las diferentes elecciones que se han desarrollado en el país para dar un ejemplo en el tema de género en el tema de género hay algunas medidas para garantizar la participación equitativa de las mujeres que se deben asumir están en la constitución están en la ley pero también al final están sujetas a una reglamentación que es lo que al final es lo que cuenta para el momento de inscribir las candidaturas faltando 10 días o menos de 10 días para inscribir candidatos este reglamento fue modificado fue aprobado prácticamente a pocos días antes de inscribir las candidaturas y después fue modificado dos veces es decir faltando pocos días no había ni siquiera certidumbre y certeza de cuál iba a ser la regla de género que se iba a aplicar para estas elecciones y eso por ejemplo es algo que hemos reclamado de manera formal de manera verbal a diferentes autoridades electorales nuevamente lo digo no solamente con estas autoridades sino con otras que ya no están en el ejercicio del cargo pero todas esas señales todas esas esas medidas que no han sido adoptadas justamente es lo que nos hace decir de que lo único que ha cambiado en el organismo electoral en la administración de la elección de nuestro país son las autoridades electorales esto no se digamos las autoridades electorales tal vez vienen con solamente la intención de cumplir su deber no vienen con una intención real de cambiar las cosas en nuestro país de mejorar el sistema electoral de mejorar nuestras elecciones es necesaria una reforma electoral en nuestro país y obviamente obviamente las personas idóneas y las personas adecuadas para impulsar esta reforma tiene que ser el órgano electoral que es un órgano del estado y para finalizar esta exposición y que va casado con esto que estamos hablando quería hacer mención como ya adelantaba a lo que estamos viviendo estos últimos días antes de la elección hoy en día hay un clima de incertidumbre porque hay el riesgo de que muchas candidaturas sean inhabilitadas a estas alturas del proceso electoral estamos básicamente ya unos cuantos días para la elección y hay muchas candidaturas que están en riesgo además una ya fue inhabilitada si mal no recuerdo hace dos días atrás y la polémica obviamente se genera porque era una persona que tenía según las encuestas oficiales que se han publicado tenía las opciones de ganar en nuestro país esto ya genera una crisis porque se tiene la experiencia en el 2015 otra vez en el BESNI también que en el 2015 a una semana de la elección se inhabilitó a más de 200 candidatos en el país en base por la difusión de unas encuestas que fueron consideradas ilegales que se habían cumplido la norma y se inhabilitó a toda una sigla política y a más de 200 200 candidaturas que acompañaban esta sigla eso fue el año 2015 pero obviamente eso es algo inaudito y eso es algo que ha quedado marcado en nuestro país y hoy en día básicamente estamos reviviendo el mismo escenario si bien ya no son 200 y pico autoridades pero reiteraba o mencionaba mejor dicho el caso de este candidato a la alcaldía de la ciudad de Cochabamba que estaba primero en intención de votos en la encuesta oficial y ha sido inhabilitado hace unos días atrás veremos si en estos días vuelve a ser habilitado pero en la misma situación están otras candidaturas en otros departamentos y si bien esto no es atribuible solamente al órgano electoral pero es un reflejo de la situación que seguimos viviendo en Bolivia de cómo votamos en Bolivia para seguir utilizando esa frase que de los libros que haya promocionado y también haya participado Leandro querido y obviamente son aportes importantes a la democracia y me sumo a la iniciativa creo que si es necesario hacer una revisión de los procesos electorales en nuestro país porque estas situaciones que yo estoy describiendo no son solamente del 2019 2020 y en el actual proceso lo venimos arrastrando de hace muchos procesos electorales anteriores muchas observaciones que hizo la OEA en la elección del 2019 nosotros las veníamos denunciando desde el 2014 pero bueno al final simplemente como antecedente y como precedente lo que les estoy comentando estamos ya en la recta final estamos con esta problemática esta situación de si van a haber más candidaturas inhabilitadas decía que este no es un problema exclusivo del órgano electoral porque ahí hay la intervención del tribunal constitucional para terminar simplemente y para que no quede esto en el quintero hay un requisito de residencia que tienen que cumplir los diferentes candidatos en el caso de las autoridades departamentales municipales tienen que cumplir un tiempo de dos años de residencia previo al día de la elección este requisito generaba mucha mucha controversia porque había todo un debate de que se entiende por domicilio que se entiende por residencia etcétera pero el tribunal constitucional ya anteriormente había fijado una posición que se entiende por domicilio y residencia el lugar en que usted está registrado en el padrón electoral entonces ya había una medida certera una definición en base a esa sentencia constitucional de que se tenía que entender por residencia permanente en la jurisdicción el órgano electoral en base a esto incluso emitió un nuevo certificado que te señalaba como todo tu antecedente de donde habías estado inscrito para votar desde que te inscribiste por primera vez en el padrón electoral todo marchaba bien ya había ese requisito se trató de aplicar el año pasado es más cuando Evo Morales trata de candidatear luego como senador ya cuando por fin se dio se convenció de que no iba a poder candidatear a la presidencia trató de inscribirse como senador y se lo inhabilitó por este requisito porque él ya no estaba viviendo en el país el tribunal constitucional a raíz de una acción que fue presentada suspendió la aplicación de este requisito el argumento de quienes demandaron era de que no se debía exigir este requisito a quienes por por ser exiliados o perseguidos políticos no estuvieron presentes en el país en los últimos años básicamente en el periodo del gobierno del expresidente Evo Morales entonces el tribunal constitucional estableció una medida cautelar y básicamente dijo que este requisito no se exija para ninguna candidatura hace pocos días atrás el ayer estamos a martes el día de ayer emitió no perdón el día viernes el día viernes emitió un nuevo auto constitucional diciendo de que ese requisito solamente se lo tenía que exigir a quienes acrediten que si fueron exiliados políticos y es decir volvió nuevamente a querer hacer que el órgano electoral revise toda la lista de candidatura es decir la primera medida que pusieron el propio tribunal constitucional señalando de que no se debía exigir ese requisito a ninguna candidatura hace unos días atrás ya lo lo flexibilizaron y lo cerraron un poco diciendo que solamente era para quienes acrediten haber tenido la condición de exiliados y perseguidos políticos entonces obviamente eso ahorita es lo que está generando un clima de incertidumbre hay algunas candidaturas que ya han sido habilitadas pese a no cumplir con este requisito hay otras que están en observación el tribunal supremo electoral emitió una instructiva señalando de que el tribunal supremo electoral básicamente lo que ha hecho es derivar la responsabilidad de los tribunales electorales departamentales para que los tribunales electorales departamentales vean y analicen cada situación hay un principio de preclusión un principio de extemporaneidad en fin pero hay por ejemplo que hubiese sido lo correcto lo correcto hubiese sido que el órgano electoral como un órgano del estado se ponga de acuerdo con el tribunal constitucional para que el tribunal constitucional aclare su medida de controlar desde un inicio pero esa medida no se realizó no hubo las gestiones y básicamente el tribunal constitucional lo ha lo ha modificado a petición de uno de los demandantes faltando poco día de la elección y tensionando nuevamente el clima político y de por sí aquí en Bolivia siempre que hay elección se tensiona bastante entonces esa es la situación en la que estamos con esto ya terminó mi participación para no alargarme más les agradezco nuevamente por la invitación y estoy predispuesto a cualquier consulta o aclaración que deseen que realice muchas gracias Erick muy interesante todo lo que contabas muy valioso tu experiencia ahora le damos el uso de la palabra a Violeta adelante por favor gracias buenas tardes a todos y todas una pregunta ¿puedo compartir mi pantalla? sí por supuesto no estoy habilitada porfa ahí está sí ¿la pueden ver? sí genial bueno de nuevo buenas tardes y muchas gracias por la invitación me parece un espacio muy importante oportuno además para el caso boliviano muchas gracias Leandro por siempre poner el ojo en este país tan diverso y a veces conflictivo pero bueno creo que entre hermanos en la región nos parecemos bastante hablar de las elecciones subnacionales bueno no quiero yo ser pesimista ni mucho menos tampoco alarmista es un proceso que viene a continuación como decía Leandro del proceso que hemos celebrado el año pasado de elecciones generales y obviamente no se puede desvincular tampoco de las elecciones anuladas en 2019 pero yo quiero empezar recalcando resaltando algunos principios y fundamentos de la democracia boliviana porque ciertamente sí nuestra democracia ha hecho avances importantes al margen digamos de la situación coyuntural y los problemas que tenemos nuestra legislación nuestra constitución ampara derechos importantes y en eso hemos avanzado y creo que vale la pena destacarlo creo que no estoy en modo de presentación ahora sí bueno el proceso de elecciones para la conformación de gobiernos autónomos en Bolivia se sustenta en la democracia intercultural y esto es importante porque reconoce e incorpora usos y costumbres de los pueblos originarios indígenas originarios y campesinos valida las prácticas los usos y costumbres y las integra al sistema político para garantizar la participación de estas poblaciones especialmente cuando constituyen en minorías la democracia intercultural como les comentaba reconoce esta complementariedad de la democracia representativa con los otros tipos de democracia tenemos reconocida la democracia directa y participativa con algunos elementos precisos y muy muy concretos para la participación directa y la democracia comunitaria que como les comentaba integra estos usos y costumbres para la elección de autoridades en diferentes territorios busca garantizar además la representación e integración de estas minorías de pueblos y comunidades indígenas originarios y campesinos en Bolivia se reconocen además como organizaciones políticas no solo a entidades como los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas sino a las organizaciones de las naciones y los pueblos indígenas esto es un elemento más digamos de la autodeterminación la candidatura de líderes indígenas originarios y campesinos a través de sus propias organizaciones además se reconocen los principios y fundamentos que todos conocemos la soberanía popular la igualdad la participación el control social la representación equivalencia y bueno todos los demás principios y fundamentos de una democracia como la conocemos dentro de una democracia representativa aquí les ponía estas dos notas que son sumamente actuales apenas ayer haciendo un poco la demostración de esta inclusión de esta incorporación de usos y costumbres dentro de nuestra democracia y de nuestro sistema de representación la nación guaraní en el caso de Chuquisaca que es uno de los departamentos del país ha elegido a sus representantes a la asamblea legislativa departamental y de la misma manera también como parte de la nación guaraní en el caso del departamento de Tarija se han elegido también los cuatro asambleístas de representación indígena originario campesina en el Gran Chaco en este caso y también a sus asambleístas de representación regional antecedentes del proceso electoral subnacional o de autoridades políticas departamentales regionales y municipales que así se llama este proceso como decía bien Eric venimos de ese proceso de anulación de elecciones el 2019 por lo tanto las autoridades que están vigentes en estas entidades territoriales autónomas han sido prorrogadas deberíamos haber tenido este proceso electoral también el año pasado a principios del año pasado pero por la elección general y que después además se fue aplazando por la pandemia llegamos al 7 de marzo y recién ahora vamos a elegir estas autoridades y las vamos a renovar la renovación de estas perdón junto con con la ley que hace excepcional que hace la prórroga de mandato a las autoridades electas también se marca la necesidad de la renovación de las autoridades electorales esto quiere decir que se renuevan las vocalías del tribunal supremo electoral y de los tribunales electorales departamentales y lo pongo como un antecedente muy importante porque como decía Eric puede ser que sea lo único que ha cambiado pero ciertamente han cambiado esas autoridades y eso también ha generado expectativa por un lado pero también algunos problemas en la coordinación en la en la implementación de los procesos logísticos y demás cosas ¿no? los retos de transparencia calidad confianza credibilidad y además estaba la pandemia ese es el contexto en el que nos estamos moviendo ninguna de estas cosas ha cambiado respecto del año pasado excepto que la gente la población boliviana está un poco más habituada y le ha perdido un poquitito el medio miedo a la pandemia es un tema que no podemos decir que está superado en términos de participación pero sí hemos dado pasos muy importantes ¿no? la población se siente creo menos atemorizada de participar en un evento como la convocatoria a una jornada de votación que antes el año pasado sí teníamos y se ha hecho un amplio análisis toda la no solamente las autoridades electorales han participado de ese análisis las organizaciones de sociedad civil también lo hemos hecho buscando ese equilibrio ¿no? entre el derecho a la salud y el derecho al voto la región y todos los países que han tenido procesos electorales en medio de pandemia hemos estado en la misma disyuntiva sin embargo creo que la disyuntiva ya no es tal hemos aprendido a desenvolvernos mejor en medio de las medidas de bioseguridad cuidando este el derecho a la salud por supuesto ¿no? y eso se refleja se ha reflejado el año pasado el año pasado hemos logrado un índice de participación altísimo mayor al promedio que se tenía y de la misma manera el índice de participación de los jurados electorales que en Bolivia son jurados ciudadanos sorteados del padrón electoral ha sido muy bueno la gente si bien en algunos casos no ha acudido a ser jurado electoral a cumplir con ese deber ciudadano en la mayoría de los casos más del 86% de las mesas tenía la cantidad suficiente de jurados electorales ciudadanos para habilitar sus mesas por lo que no hemos tenido ese no ha sido un problema en la administración del proceso electoral y de la jornada de votación entonces realmente la respuesta que hemos tenido como sociedad civil como ciudadanía ha sido muy positiva ha sido muy buena por supuesto nos jugábamos mucho no estábamos en condiciones normales además el voto en Bolivia es obligatorio pero el año pasado lo era aún más necesitábamos resolver un problema ahí muy complejo las elecciones de autoridades subnacionales o autoridades departamentales regionales y municipales es artísimamente complicado son la respuesta y se estructuran como una respuesta a las demandas de autogobierno de autonomía de los departamentos de las regiones de los municipios ante el centralismo una cultura política centralista que aún se mantiene pero que las autonomías y el desempeño de las autonomías es otro debate pero las autonomías sí son un reflejo de esa demanda de esa lucha que ha significado muchos años de polarización en el país y que bueno finalmente sale con esta con con este camino que es la elección de autoridades autonómicas ¿no? vamos a elegir el 2021 a cuatro mil novecientas sesenta y dos autoridades entre titulares y suplentes como decía Eric me voy a pasar rapidito esto son nueve gobernadores son trescientos treinta y seis gobiernos municipales y un gobierno autónomo regional que está al sur del país en la región del Gran Chaco de estos cuatro mil nuevecientos sesenta y dos autoridades dos mil seiscientos setenta son autoridades titulares y aquí hago una relación chiquitita solamente para que estemos un poco en contexto trescientos once autoridades son departamentales de las que vamos a elegir titulares ¿no? quince son autoridades regionales porque solo tenemos una autonomía regional y dos mil trescientas cuarenta y cuatro son autoridades municipales perdón como decía Eric este 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 proceso electoral pone en funcionamiento varios sistemas electorales porque hay departamentos que han aprobado estatutos autonómicos y hay los los que no lo han hecho y que todavía se rigen bajo parámetros más generales que dictamina la ley pero que de todas maneras este no por eso son más simples ¿no? y hago un hincapié en la en la en las dificultades de la naturaleza misma de este proceso electoral porque implican retos diferentes para las autoridades electorales pero también para las organizaciones de sociedad civil que estamos haciendo el acompañamiento y obviamente para la ciudadanía que tiene que ir a emitir su voto y entender también de qué se trata todo este proceso tan grande este es un cuadro que lo tomo de la página de la de la OCD Bolivia que es la observación ciudadana de la democracia que está siguiendo acompañando este proceso electoral donde se hace una relación muy detallada de qué elegimos y en cada uno de los departamentos cuál es la diferencia ¿no? elegimos gobernadores vicegobernadores subgobernadores corregidores ejecutivos regionales ejecutivos de desarrollo es un sinfín de autoridades que realmente tienen que lograr engranar y bueno encargarse de la representación política que no es poca cosa de nuestra de nuestras autonomías ¿cómo llegamos a estas elecciones subnacionales? como les decía son retos diferentes la complejidad de este proceso es muy grande genera dificultades en la logística y en la gestión del proceso por supuesto porque estamos hablando de que normalmente en la generalidad los electores van a recibir dos papeletas una para el proceso departamental para elegir las autoridades de las autonomías departamentales y el otro para elegir las autoridades municipales solo en un caso que es el caso de la región autónoma del Gran Chaco se elige se reciben tres papeletas porque se elige además a las autoridades regionales esto genera las dificultades como les decía de logística la impresión de una gran cantidad y diversidad de papeletas además de la logística que requiere el traslado de ese material electoral y una cadena de custodia que no solamente es post electoral que también se da en la etapa pre electoral para garantizar la integridad de ese material electoral además que debe estar a tiempo y en lugares realmente recónditos hay muchos lugares a los que solo se puede entrar en esta época del año a través de barcas de lanchas y otros que requieren incluso hasta de seis horas de caminata de notarios electorales y de la gente que está haciendo la capacitación a los jurados electorales es un sinfín de actividades electorales oficiales formales que tienen que cumplir con plazos y que tienen un montón de retos logísticos las dificultades también son para los ciudadanos y los electores como les decía pero también para aquellos ciudadanos que van a ser jurados electorales que son sorteados desde el padrón electoral el escrutinio el conteo de votos y el llenado de actas electorales son cosas que a nosotros como organizaciones que acompañamos este proceso electoral nos preocupan porque ya son de hecho complejos pero que en este caso cuando el ciudadano promedio recibe dos papeletas las deposita en ánforas diferentes los jurados electorales tienen que completar dos actas electorales haciendo un escrutinio y cómputo el escrutinio al menos es en paralelo entonces tiene que mantener una organización una concentración muy complicada y además respetando las medidas de bioseguridad el panorama es realmente complicado aquí les pongo un par de ejemplos otra vez tomo esto de la OCDE Bolivia les muestro esta esta infografía que un poco trata de ilustrar cuál es la complejidad del proceso en el caso de La Paz que es uno de los departamentos más grandes por población y también por territorio tenemos mil ciento ochenta y cuatro recintos y tenemos nueve mil trescientas cincuenta y ocho mesas en el año pasado estas nueve mil trescientas cincuenta y ocho en las elecciones generales se traducían en nueve mil trescientas cincuenta y ocho actas que debían ser evaluadas pasar por un proceso de control de calidad para el cómputo y computadas este año estas nueve mil trescientas cincuenta y ocho se tienen que multiplicar por dos para el proceso departamental y para el proceso municipal y nos da un total de más de dieciocho mil setecientas actas que se deben este computar procesar prácticamente en el mismo plazo que la mitad que se procesaron el año pasado el la ley electoral marca que se tienen siete días de plazo para hacer este cómputo y bueno todos estamos expectantes para ver este esta exigencia al máximo que va a tener que van a tener todos los tribunales electorales departamentales para lograr cumplir este plazo porque la expectativa es mucha pero además por los problemas que mencionaba ya Eric que todavía tenemos que restituir esta confianza del sistema electoral en la población entonces el padrón de habilitados en la paz es de un millón novecientos cincuenta y ocho cincuenta mil cuatrocientos veintiocho y aquí hay algunos datos de qué tipo de autoridades se eligen y cuántas son en el departamento de la paz y aquí hay otro otro ejemplo que es el departamento del beni que tiene sus singularidades este es su papeleta municipal que tiene dos franjas pero la papeleta departamental tiene cuatro franjas ¿no? porque se elige el gobernador el subgobernador el corregidor y el asambleísta por territorio entonces es realmente muy complicado esperemos que estar a la altura de este reto desde la sociedad civil que hemos estado haciendo que estamos haciendo estamos haciendo un acompañamiento electoral una misión de observación local doméstica se llama OCD Bolivia va a observar cuarenta municipios y por supuesto va a estar presente en los nueve departamentos también tenemos una campaña de voto informado que es un poco la continuación de lo que hemos hecho el año pasado nos estamos abocando a otro tipo de elementos porque el año pasado está todavía muy fresco muy reciente los elementos se repiten en muchos de los casos pero hay nueva información que también tenemos que entregar esta campaña de voto informado la estamos focalizando a través del trabajo con universidades del sistema público y una del sistema privado también que tiene un alcance nacional entonces tenemos una amplia cobertura en eso estamos haciendo un seguimiento de la implementación de las recomendaciones que hemos hecho en el proceso 2020 con la misión de observación OCD Bolivia especialmente en áreas de capacitación a jurados electorales como les decía este es un es un proceso mucho más complicado pero bueno las responsabilidades de los jurados electorales son más o menos las mismas añadiendoles la complejidad también un monitoreo a la campaña informativa que hacen los tribunales electorales departamentales no nos olvidemos que en este caso los que llevan el liderazgo del proceso a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral es el encargado por ley de la administración del proceso sin embargo delega a los tribunales electorales departamentales ciertos temas como la campaña informativa que si bien sigue una directriz nacional si ellos tienen sus propias individualidades digamos en la difusión de la información y el tipo de información que brinda también y otro de los temas que bueno lo vamos a ver con el monitoreo al cómputo es la estandarización de procedimientos en el cómputo especialmente para la etapa de revisión y verificación de las actas electorales que en este caso creemos que va a ser que va a requerir mayor detalle mayor análisis por justamente las potenciales confusiones que pudieran sufrir los jurados electorales bueno nuestro compromiso también está puesto en acompañar este proceso pero siempre procurando la transparencia la calidad y hemos incorporado un nuevo elemento que es la paz ¿y por qué? justamente porque el año pasado hicimos un monitoreo de violencia en elecciones en el proceso de campaña en la etapa preelectoral y habíamos identificado que había al menos en promedio un hecho de violencia al día y que se concentraba en el eje del país en el eje central que está constituido por la paz Cochabamba y Santa Cruz no parece demasiado pero la verdad es que la violencia va incrementándose va agudizándose la alta polarización que todavía vive nuestro país siempre implica un riesgo de violencia explícita por lo que la ruta de la democracia los aliados de la ruta de la democracia también han empezado a desarrollar esta campaña a difundir mensaje que pueda contener esta polarización y los riesgos de violencia y para nosotros para monitorear esto esta violencia preelectoral en la etapa de campaña nos hemos concentrado no solamente en la violencia física y verbal que se da y que puede ser muy común en nuestros países sino también en los discursos de acosos y amenazas que no se dan solamente entre candidatos sino también en algunos lugares parte de la ciudadanía agrede acosa y amenaza a ciertos candidatos no se permite hacer campañas hemos visto en los últimos días un incremento de casos de violencia y acoso político en lugares donde probablemente sucedía antes pero no eran denunciados si bien se ha recibido una denuncia formal por violencia política ciertamente los titulares de la prensa nacional están plagados de noticias sobre violencia acoso y amenazas por razones políticas e ideológicas como sociedad civil nosotros bueno les comentaba las complicaciones pero también encontramos retos la logística ciertamente no solo para las autoridades electorales sino también para las misiones de observación se constituyen en un reto también está el reto de comprensión del proceso y los consecuentes problemas en las actas electorales y la potencial o el probable prolongación del plazo del cómputo y como sociedad civil comprometida con la integridad electoral identificamos que hay materias pendientes no solo para las autoridades sino también para nosotros como organizaciones uno de ellos ciertamente es el desarrollo de la justicia electoral Erick hacía mención de varios problemas que no se han dado solamente ahora o el 2019 sino que datan de mucho antes y es que hay un gran vacío en el desarrollo de la justicia electoral todavía es un camino que Bolivia han dado muy poquito y que necesita fortalecer el fortalecimiento de las organizaciones políticas y la generación de liderazgos para garantizar elecciones competitivas esto es un elemento fundamental que no puede pasar por alto porque es no solamente una responsabilidad de las organizaciones políticas no nos olvidemos que hay un órgano del estado que es el órgano electoral que está encargado de garantizar que las elecciones sean competitivas por lo tanto también estará encargado de velar por el cumplimiento de ciertas garantías como la libertad de pensamiento de asociación para la conformación de organizaciones políticas que los requisitos sean más accesibles que la normativa sea revisada para garantizar que esta participación y el cumplimiento de los derechos políticos sean cabales y acordes con la constitución política del estado boliviano que ha hecho muchas inclusiones pero que en la práctica a veces se complica más de lo que debería uno de estos elementos por ejemplo es las candidaturas independientes que desde el año pasado han podido ser una realidad así que son un elemento muy importante el seguimiento al financiamiento de las campañas esto lo dejo como una tarea pendiente y abierta para las organizaciones de la sociedad civil boliviana porque no hemos logrado hasta el momento hacer este seguimiento este acompañamiento al menos no en estos últimos procesos y lo dejo como un pendiente nuestro y bueno hasta aquí no quiero comer más tiempo y me imagino además que Julio va a hacer un muy buen trabajo profundizando todo lo que se ha dicho hasta aquí gracias muchas gracias Fiorita por contarnos tu experiencia como miembro de una organización de la sociedad civil ahora sí para terminar con los expositores es el turno de Julio adelante gracias Nicole buenas tardes Leandro José María Violeta Eric un gusto poder compartir esta tarde con ustedes y a todas las personas que están ya sea como participantes de esta reunión de sumo o viendo a través de las plataformas de K-Oeste le ha dado en el clavo Violeta al final de su presentación yo tengo la intención de profundizar o de encontrar ciertas implicancias de las descripciones muy profundas y acertadas que han dado tanto Violeta como Eric y para esto voy a exponerles de manera lo más resumidamente posible un trabajo justamente que un artículo que he hecho para K-Oeste que se publicaría que se publicaría pronto la noción o la idea que está detrás de estas elecciones es la idea del chenco de ese desorden de ese caos de ese enredo justamente es de alguna manera la señal la marca la característica de este proceso electoral en particular no solamente de este proceso electoral pero sí en particular y de manera muy marcada y voy a explicar al menos tres tipos de chencos que están que están en juego que están confluyendo para posicionar ciertos retos y desafíos tanto a la administración electoral como también a la propia sociedad civil o los partidos políticos u organizaciones políticas pero sobre todo pensando un poco en futuro es decir como este momento como esta coyuntura nos puede permitir o nos permite mejor dicho pensar en ciertos elementos que debemos desarrollar hacia el futuro el primero de los chencos lo he denominado chenco institucional ya tanto Violeta Eric han dado un panorama de la diversidad de sistemas electorales de autoridades la cantidad y la diversidad de autoridades que vamos a elegir los bolivianos este 7 de marzo dependiendo en qué departamento y en qué municipio en concreto vivamos pero lo cierto es que en todo el país se da una situación donde donde la autonomía o el régimen autonómico está en su máximo esplendor sabemos que en Bolivia la descentralización y la autonomía en específico han tenido una gran cantidad de problemas para poder para poder implementarse de manera de manera concreta para poder implementarse de manera efectiva sobre todo sin embargo uno de los elementos que no experimenta ese tipo de complicaciones es la variable o el aspecto político de esa autonomía si seguimos teóricos como por ejemplo Julia Faletti que tiene que nos habla de la descentralización separando distintos tipos de descentralización administrativa financiera o fiscal y política principalmente podemos dar cuenta de que la descentralización política encuentra uno de sus desarrollos más claros en el caso boliviano actual y lo vemos justamente a partir de la variedad de sistemas electorales que van a regir en especial para la elección de autoridades departamentales sin embargo este escenario de amplia heterogeneidad tiene al mismo tiempo sus propios efectos sus propias características y una de ellas es por ejemplo de que hay una diferencia muy grande en términos de proporcionalidad del sistema electoral de un departamento a otro proporcionalidad tanto en términos territoriales lo que teóricamente se conoce como el mal apportionment o desproporcionalidad o proporcionalidad en términos electorales es decir la relación entre la cantidad de votos o el porcentaje de votos y el porcentaje de poder político que obtiene una candidatura o una fuerza política determinada esta característica no es menor es central y por algo grandes teóricos desde desde Douglas Raez Sartori Nolan Cox una gran variedad de politólogos ya clásicos para nosotros se han enfocado justamente en esta cuestión de la desproporcionalidad como uno de los elementos claves y centrales para evaluar la performance de los sistemas electorales y si nosotros analizamos la desproporcionalidad en un sentido territorial damos cuenta por ejemplo de que tenemos escenarios en los que hay hasta un 37 33 31% de desproporcionalidad territorial ¿qué quiere decir esto? que esos porcentajes 37% 31 33% de autoridades que se van a elegir no debieran estar donde están si quisiéramos tener un sistema absoluta y perfectamente proporcional es decir que estamos hablando de un tercio de por ejemplo las asambleas departamentales en los casos de Beni de Pando y de Santa Cruz justamente es verdad de que cada sistema electoral va a depender de las decisiones de esa unidad de esa entidad territorial autónoma en ejercicio de sus facultades autonómicas pero más allá de la valoración sobre si es correcto o no lo cierto es que estos sistemas están presentando una gran desproporción que se expresa en el territorio es decir que los ciudadanos de un lugar del departamento no experimentan el proceso electoral de la misma manera de lo que experimentan ciudadanos de otro lugar del departamento y hay una característica clave que no solamente hace a estos tres departamentos de Santa Cruz Benipando sino que hace a todos los departamentos del país y es la relación entre centro y periferia los habitantes de los centros departamentales principalmente de los municipios capitales de departamento o de las provincias que albergan estos municipios capitales de departamento experimentan el proceso electoral de manera distinta de lo que lo hacen otros habitantes de las periferias del departamento principalmente que principalmente o mayoritariamente son zonas son zonas rurales entonces hay esta característica diferenciadora entre al interior de cada uno de los departamentos así como hay problemas o hay efectos en torno a la proporcionalidad en términos de territorio también han habido problemas que difícilmente puedan ser superados en torno a la proporcionalidad en términos electorales es decir esa relación clásica entre votos y escaños y los mayores problemas se presentan por ejemplo o se presentaron por ejemplo en el año con la elección del 2015 que es la última referencia que tenemos con niveles de desproporcionalidad que llegan al 25 o 24% por ejemplo en Chuquisaca y La Paz respectivamente estos porcentajes esto quiere decir nuevamente de que 25 o 24% de los escaños ganados no deberían haber sido ganados por quienes justamente los tienen si es que tuviéramos un sistema que fuera perfectamente proporcional hay una pequeña aclaración porque sabemos no podemos engañarnos a nosotros mismos apuntando a un sistema perfectamente proporcional porque sabemos de que no existe un sistema que es perfecta y absolutamente proporcional sin embargo estos niveles tan amplios de desproporcionalidad si llaman la atención sobre todo en un escenario en el que los niveles de desproporcionalidad promedio del país llegan en el peor de los casos los casos más altos a un 17 18% menos inclusive 18% estamos entonces ante escenarios en el nivel departamental de alta desproporcionalidad cuando a nivel nacional tenemos una media mucho mucho más baja esto se produce justamente a partir de que los sistemas electorales del nivel departamental que son los que tienen este gran rango de variación son de un tipo denominado mixto paralelo es decir mixto porque combinan reglas proporcionales como el método DONT la asignación de escaños mediante divisores naturales simples y al mismo tiempo lo combinan con reglas mayoritarias como por ejemplo la mayoría simple este sistema de tipo mixto sucede también a nivel nacional pero a diferencia del nivel nacional en el nivel departamental o en los distintos departamentos estos sistemas o esta mixtura de sistemas es de un tipo paralelo es decir segmentado estas dos asignaciones no se van a juntar no van a dialogar en ningún momento como lo hace a nivel nacional donde estas dos asignaciones proporcional y mixta si dialogan entre sí en algún momento para compensar justamente y mantener esos niveles de proporcionalidad esperados de un sistema que por fundamento o principio de representación tiene justamente la proporcionalidad a nivel departamental no sucede eso entonces de alguna manera podemos catalogar estos sistemas electorales dentro de los tipos mayoritarios y cuáles son justamente los objetivos de los sistemas electorales mayoritarios es buscar la creación de mayorías que puedan permitir de alguna manera escenarios de gobernabilidad más sencillos evitar inclusive la creación o la formación de gobiernos divididos porque la idea es que justamente la mayoría con la que se elige a la autoridad ejecutiva se pueda replicar aunque sea artificialmente en una mayoría en términos parlamentarios o legislativos sin embargo vemos ahí el segundo problema de este chenco institucional en el que los sistemas electorales departamentales sin ser proporcionales y siendo mayoritarios tampoco logran el objetivo que tienen los sistemas electorales mayoritarios y ahí el ejemplo claro al respecto es justamente la conformación del gobierno autónomo departamental de la paz donde la gobernación el ejecutivo departamental lo gana una autoridad política de una tienda de una fuerza de un partido político determinado pero la mayoría de la asamblea legislativa departamental está en manos y en control de otro de otra fuerza política de otro partido completamente distinto es decir se da una situación de gobierno dividido a pesar de que el sistema en teoría estaría apuntando a que no ocurra eso este tipo de conflictos o de problemas ya crean el primer enredo el primer nudo el primer grupo caótico o el primer escenario caótico a nivel institucional sin embargo el chenco continúa y el chenco se presenta también en segunda instancia a nivel de los actores políticos de las organizaciones políticas que se van a presentar a la competencia política en total para estas elecciones de 2021 para el próximo domingo se han presentado un total de 119 organizaciones políticas en todo el país y es común es común que distintas desde analistas de medios hasta inclusive algunas investigaciones caigan en una falacia respecto de esta cantidad tan alta y es que no podemos comparar no podemos decir que a nivel subnacional o que las elecciones subnacionales tienen 119 organizaciones políticas en competencia cuando en las elecciones nacionales solamente teníamos 8 o 5 organizaciones políticas en competencia y es una falacia porque a nivel nacional es una elección y como bien decía Violeta cada elección departamental cada elección municipal y la elección regional es un proceso electoral en sí mismo que tiene en algunos casos reglas distintas como a nivel departamental e incluso si tienen las reglas similares como ocurre en el nivel municipal se experimentan de distinta manera de un municipio a otro es decir las reglas o el sistema electoral que rige para el municipio de La Paz no es ni va a ser el mismo del que rige para Santa Cruz Cochabamba o incluso yéndonos de estos centros urbanos para los que rigen por ejemplo para Chulumán Nicoroico Apolo o cualquier otro municipio del país no van a ser igual no se van a efectivizar de la misma manera entonces para controlar por esta gran cantidad de elecciones distintas en cada uno se puede observar si se hace el ejercicio analítico que cualquiera lo puede hacer observando procesando las listas de candidaturas se puede observar como por ejemplo a nivel municipal hay un promedio de cinco organizaciones políticas que compiten en cada uno de los municipios es decir el promedio de organizaciones políticas en competencia es de cinco por municipio casualmente entre comillas porque no es no es ninguna casualidad pero muy íntimamente relacionado justamente con las cinco organizaciones políticas que finalmente compitieron en las elecciones pasadas del 2020 en las elecciones generales o incluso muy cercana a las ocho organizaciones políticas que se inscribieron para participar del proceso electoral del año pasado sin embargo a pesar de este promedio de cinco candidaturas a nivel municipal podemos observar se pueden observar casos sumamente extremos que salen de este promedio hay escenarios donde solamente hay una organización política un solo partido una sola opción en competencia y eso no es culpa ni es responsabilidad del tribunal electoral ni del ni del tribunal supremo ni de los tribunales departamentales esa es justamente la responsabilidad de la que se le da a las propias organizaciones políticas a partir de su capacidad y su interés para poder competir de manera de manera homogénea o por lo menos de manera amplia en todo el territorio si hay si hay municipios en los que solamente participa un partido político una opción política donde definitivamente el sistema de partidos automáticamente se convierte en un sistema de partido único no es responsabilidad más que de justamente esos partidos que debieran competir en ese proceso electoral y justamente para poder dar cuenta de este escenario de cómo se da esta situación no sé si pueden ver la pantalla que acabo de compartir si observamos quiénes son los partidos o quiénes son cuáles son esos municipios donde participa un solo partido político una sola opción porque posiblemente estamos pensando en nichos o en claves autoritarios de una u otra opción política observamos de que se dan por ejemplo en Cochabamba en el municipio de Sicaya también en Cochabamba en el municipio de Cocapata en La Paz en el municipio en el municipio de Villa Libertad Licoma en el municipio de Carangas en Oruro en Todos Santos también en Oruro en la Ribera también en Oruro y por último en Yunguyo del litoral también en Oruro es decir estos bastiones como se conoce a las zonas geográficas controladas o hegemónicas de una opción política estos bastiones como por ejemplo son Cochabamba o el Chapare principalmente para el movimiento de socialismo o tal vez tal vez el municipio de La Paz para Solvó o lo que era MSM o algunas opciones políticas de esa misma de esa misma trayectoria o inclusive el caso del departamento o el municipio mejor dicho de Santa Cruz para las para la la fuerza la organización política con la que o la sigla con la que participe un actor como lo fue en la política municipal Percy Fernández que es alcalde hace muchísimo tiempo no son ni siquiera esos escenarios de bastiones los escenarios donde se van a dar un sistema de partido único sino que son otros esos escenarios que no tienen ninguna relación con esos bastiones por lo que nuevamente se refuerza esta noción de que son los partidos políticos los únicos responsables de interesarse y capacitarse y habilitarse para poder ampliar su cobertura geográfica y alcanzar todo el territorio para ofrecer justamente a la ciudadanía y a la población en general las opciones que puedan utilizar para su elección este entonces y aquí se resume en este gráfico que se puede ver en la pantalla aquí se resume la noción del segundo chenco que es este chenco político este chenco de los actores donde tenemos también escenarios por el otro lado donde por ejemplo en Chulumani son 15 los partidos que se han inscrito para participar en el municipio de Oruro son 14 los partidos y en el municipio del Alto también son 14 los partidos políticos ahora obviamente esto no quiere decir que esta sea la cantidad de partidos que vayan a obtener representación que vayan a ganar algún tipo de cargo y aquí justamente el municipio del Alto es tal vez el ejemplo máximo y más claro al respecto según las encuestas de intención de voto en el municipio del Alto se tiene la presencia abrumadora o la intención abrumadora hacia una de las fuerzas de las 14 fuerzas políticas que están en competencia y le sigue por detrás muy por detrás otra organización otro partido político pero solamente es uno es decir va a haber una concentración que en términos estrictamente numéricos sería bipartidista pero cuando vemos ya el componente cualitativo se va a poder observar que es la hegemonía de una sola fuerza política y esto justamente se debe a la reducción o al efecto reductor que tienen los sistemas electorales en general y este efecto reductor este efecto reductor en el caso boliviano ha actuado con una tendencia clara esta es la cantidad o los el índice la fragmentación electoral de cada uno de los municipios en Bolivia desde 1987 hasta 2015 y la tendencia es absolutamente clara como se puede se puede observar un escenario desde 1987 donde la fragmentación promedio o la fragmentación media empieza a subir e incrementarse hasta más o menos 1999 y desde ahí empieza a disminuir empieza a decaer hasta que a partir de 2010 la fragmentación se termina disminuyendo es decir la preferencia electoral se termina concentrando en menos opciones políticas con algún caso por ejemplo con siete partidos o siete partidos políticos efectivos o seis y medio por ahí pero ya no esta gran cantidad de 15 por ejemplo que hemos visto en las candidaturas y es esperable a partir del contexto y a partir también de que la relación entre elecciones nacionales y municipales es bastante estrecha no es la misma no es idéntica pero sí es bastante similar y es muy estrecha podemos o podríamos nosotros esperar que los resultados den una situación similar a la que ha pasado en este último periodo es decir escenarios de alta concentración electoral en pocas fuerzas políticas sin embargo la gran cantidad de partidos de organizaciones políticas que compiten en primera instancia ya representan una complejidad muy grande para la administración electoral en su conjunto por último el tercer chenco el tercer escenario caótico se da justamente por el contexto y es un chenco contextual ya lo han hablado Erick y Violeta respecto de cómo esta coyuntura que vivimos incluso Leandro en su introducción como esta coyuntura que vivimos desde hace un par de años pero sobre todo los últimos años desde la crisis y el conflicto de finales de 2019 cómo han marcado la pauta o cómo han determinado hasta la propia celebración del proceso electoral subnacional y ahí con total claridad vemos cómo Violeta lo ha mencionado tenían que haberse realizado el año pasado más o menos estas mismas épocas desde hace un año producto de la anulación de las elecciones y de la nueva convocatoria se han movido estas elecciones que en primera instancia debían haber estado o debían haberse desarrollado más o menos para el segundo semestre del 2020 las sucesivas las constantes y sucesivas postergaciones del proceso electoral subnacional hasta que finalmente perdón del proceso electoral nacional hasta que finalmente se han llevado adelante en octubre del año pasado han provocado de que las elecciones subnacionales se pateen hasta justamente este domingo un año después de lo que originalmente estaba previsto y este y este es solamente una muestra de cómo el contexto también puede ser o significar un problema para un chenco un problema para la administración electoral ahora bien y con y con esto ya empiezo a cerrar la noción la existencia la la presencia de estos chencos de estos problemas de estos enredos la presencia por sí misma no provoca automáticamente problemas o desafíos para la administración electoral si no no podríamos pensar cómo argentina y colombia manejan más de mil municipios nosotros estamos hablando de que tenemos trescientos treinta y seis y ya es un problema argentina colombia tiene más de mil municipios méxico si no me equivoco tiene más de dos mil municipios y brasil tiene más de cinco mil municipios entonces si hablamos o si ponemos al país en perspectiva comparada y evidenciamos cómo otros escenarios otros países manejan situaciones tal vez mucho más caóticas mucho más complejas no nos imaginemos cómo por ejemplo el caso argentino tiene que lidiar con esto que ha pasado de denominarse el federalismo electoral cuando las provincias definen su propio ordenamiento prácticamente constitucional con un nivel de autonomía muy alto y que tienen que manejar y que tienen que manejarse o que se producen mejor dicho de manera diferenciada entre una provincia y otra y nosotros estamos pensando de que estos chencos tanto institucionales como políticos y contextuales nos terminan marcando automáticamente para la participación o para la administración electoral de su conjunto es decir estas situaciones no implican automáticamente un problema ¿dónde está el problema? el problema está en que la administración mejor dicho la gobernanza electoral en Bolivia es un chenco en sí mismo es un enredo es un caos en sí mismo pero hay que ser claros y hay que tenerlo y hay que tener claridad conceptual al respecto para evitar equívocos la gobernanza electoral en los términos de por ejemplo Marcelo Escolar Escolar quien nos decía que o quien nos dice mejor dicho que la gobernanza electoral es la producción de reglas electorales la administración de esas reglas electorales y la resolución de los conflictos producto de la del ejercicio de esas reglas electorales es decir no estamos hablando solamente del sistema electoral y de cómo se convierten los votos en escaños tampoco estamos hablando solamente de la administración electoral en términos del tribunal supremo o del órgano electoral plurinacional en su conjunto donde están el tribunal supremo y están también los tribunales departamentales sino que estamos hablando de todo el conjunto de instituciones y actores que se involucran de alguna u otra manera en el proceso electoral y ahí vemos que los encargados de la producción de la legislación electoral no es el tribunal no es el órgano electoral es la asamblea legislativa porque es la instancia competente para la producción de leyes la interpretación en la mayoría de los casos sobre todo la interpretación última no está en manos ni siquiera del propio órgano electoral o del tribunal supremo en su conjunto o del tribunal supremo electoral en específico el modelo de justicia electoral el modelo del contencioso electoral en Bolivia le da al tribunal supremo facultades justamente facultades jurisdiccionales para poder resolver conflictos de índole electoral sin embargo este modelo y este diseño permite abrir una puerta no tan pequeña al menos no en la práctica en la que el tribunal constitucional plurinacional tiene la posibilidad de revertir inclusive algunas de las decisiones que haya tomado es decir este tan anhelado principio de preclusión que se ha alcanzado en la década de los noventas después del trauma de la corte electoral de la banda de los cuatro y todos los problemas que han conllevado este principio de preclusión tiene una pequeña salida que parecería ser lógica y que tal vez legal jurídica jurisdiccional o jurisprudencialmente puede ser puede ser lógica ahí a lo mejor Eric me corregirá o me me ayudará a establecerlo en términos formales este diseño institucional tiene sentido y es entre comillas correcto sin embargo podemos ver como en la práctica esto se utiliza como un mecanismo como una herramienta para revertir o quitarle cierta autonomía a un organismo electoral que debiera estar encargado con esto a cabo los desafíos van más allá del proceso electoral actual que vamos a vivir ahora tenemos ahora un momento de chencos en los que de alguna manera salen a la vista salen a la luz saltan todos estos desafíos sin embargo están tanto en la normativa electoral en el sistema en el régimen electoral están en el mismo diseño institucional de ciertas instancias del estado como por ejemplo justamente el propio órgano electoral que combina funciones administrativas y en ese mismo órgano con las mismas personas con el mismo presupuesto con todo con todo como con toda la situación con todo el escenario idéntico administra también jurisdiccionalmente el proceso electoral entonces hay que empezar a pensar en las reformas necesarias pero las reformas necesarias para mejorar todo el sistema y todo el diseño institucional de la gobernanza electoral no miras o no mirando solamente una elección un resultado un candidato un partido sino mirando a la generalidad mirando nuestra historia y a partir de nuestra historia poder de alguna manera visibilizar un futuro para el mejoramiento de la calidad de la democracia y con eso ahí me quedo muchas gracias muchas gracias Julio por tu presentación nos quedamos sin tiempo para las preguntas así que vamos a pasar directamente al cierre invito nuevamente a José María Paz si quiere dar sus conclusiones finales sobre las exposiciones de Erick Violeta y Julio muchas gracias Nicole nada más volver a agradecer a todos y a Erick Violeta Julio creo que ha quedado claro por las exposiciones que esta palabra que ha utilizado mucho Julio que por si acaso para la audiencia internacional aclaro que Chenko viene del Quechua en Bolivia que significa lo que él ha explicado caos lío y es lo que dijimos al principio son elecciones complejas creo que en eso han coincidido los tres hay una complejidad en este proceso electoral bastante grande probablemente por la cantidad por el número de personas a elegir no impresionará mucho a gente de otros países como Brasil México Argentina o Colombia mismo que tiene más de mil alcaldes y aquí son trescientos y pico pero si es un proceso complejo arrastra una complejidad que viene como todos han dicho desde la elección anulada de 2019 es un proceso atrasado en un año por lo menos entonces si tiene sus particularidades creo que es importante todo lo que han dicho los tres lo último que ha explicado Julio hay que tener en cuenta que este tribunal electoral nuevo en Bolivia llegó con la presión de hacer elecciones de inmediato se atrasaron por la pandemia pero está absolutamente presionado por realizar procesos electorales pero después de terminada esta elección esperamos que Bolivia se deselectoralice y tendremos un quinquenio más o menos un lustro para pensar en todas las reformas electorales necesarias en todo el trabajo que se tenga que hacer para mejorar el sistema electoral boliviano que además como sabemos es un principio ético fundamental de elecciones no se pueden cambiar las reglas del juego ni las reglas electorales muy poco antes de una elección o en medio del proceso electoral esa posibilidad no existía estamos jugando con las reglas del juego que existen entonces esperamos que en el futuro podamos hacer una contribución también entre todos a mejorar este sistema electoral boliviano en lo que haya que mejorar y en lo que se pueda trabajar y iniciativas como los libros de investigación que promueve Leandro y Transparencia Electoral espero que puedan ser un aporte para eso en el futuro eso nada más y muchísimas gracias Gracias a usted José María es un gusto contar con sus palabras en tanto integrante del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral y por supuesto seguiremos con las publicaciones editoriales de la organización por otro lado también agradecerle nuevamente a Eric Violeta de Julio por su tiempo y por toda la información que nos brindaron muy interesante les recuerdo que esta semana publicaremos la revista de la CAOeste que justamente se enfoca en este proceso electoral y de la cual los tres expositores participaron con un artículo así que los invitamos a leerlos en nuestra página web y para cerrar les deseamos mucha suerte este domingo con este proceso tan complejo que los espera